¿Quién te abre portal, pendejo? Desaparezco, hermano. A ver, adelante. Nosotros tenemos ingeniería avanzada, nuestro equipo. Es un TP con una enderpearl, ¿no? Sí. Nice. Están tardando un poco, ¿no? Están tardando un buen rato. Pon la canción, pon la... Haz lo insoportable. ¡Puta madre, ya se fue! Caperuza, por favor, pasa. Voy, voy... Ya salgo, mapache. No, sí, no pasa nada, tranqui. ¿Cómo estás, baby? ¿Qué está pasando, baby? Hola, Juan es Nutri. Hola. Dicen... ¿Podrías mantener un poquito la distancia, por favor? Perdón, yo pensé que... No, lo siento. Es... ¿Sabías que hoy vi un TikTok en donde decían que las nutrias a veces matan focas bebés? ¿En serio? Sí. ¿Y tú haces eso? Nunca he visto una foca bebé. Ah, ¿y lo harías? Bueno, depende de qué foca bebé sea. Cuéntame, ¿qué pasa? Bueno... ¿Bebé? Precisamente de eso vengo a hablar. Siento que ya no tienes a Hemonutria porque se va a casar, ahora tienes... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Ah, ¿no sabías? Eh... Bueno, tiene una relación con Coldy. Eso sí sabías, ¿no? Sí, sí. Y bueno... ¿Se va a casar? Se van a casar, sí. Ya le dio el anillo y todo. Y... Y eso me ha hecho pensar mucho. ¿Le dio el anillo? Ni siquiera se esperaron a Luna de Miel. Asquerosos pervertidos de miel. Pero primero es el anillo y luego es la boda y luego... Ah, hablas del... El anillo del... Ok, vale. Ah, sí, sí. Ok. Sí. ¿Por qué? Bueno, el punto es que eso me ha hecho pensar muchas cosas. Ajá. El que hayas terminado con... Con Pili, que... Tengan una relación tan complicada y... Que yo esté aquí... Dispuesta a todo por ti. Te lo he dicho tantas, pero tantas. Sí, sí. Tantísimas veces. Es bonito. Y siento que no me valoras lo suficiente. Te he pedido formalizar y creo que no me has dado mi lugar. Y es por eso que organicé una cita con Taniki y me dio estas flores. Y me pareció un detalle muy romántico. Entonces... ¿Por qué, Taniki? Quería pedirte... ¿Por qué? ¿Por qué? No has escuchado su voz. Exactamente. Sí. No, no, no. Tiene una voz muy sensual. ¿Qué? Que no todo el tiempo hace. Sí, esa voz es tan... Yo también tengo una voz sexy. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, Taniki, entonces él me... Pedimos organizar algo aquí en tu bar, si nos permite. Evidentemente. No, 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 no. Olvídenlo. No en mi bar. ¿No en tu bar? No, no. No. Pero podemos ser amigos. Podemos mantener una buena relación como amigos por todo lo que pasamos. Ya, pero Usa, pero ¿por qué? Y quiero devolverte esto. ¿Por qué? ¿Qué? Pero... Ya no lo necesitaré. ¿No te quieres quedar ni con uno? No. Soy... Independientemente si no estoy con Taniki o si ya no está locochón, yo... Quiero ser una mujer independiente y... Y... Y que me den mi lugar y me respeten. ¿Qué mamada? Sí. Eh... Y... Pues... Si algún día puedes pensarlo y... ¡Ay! No. Esto lo pone más tenso. No tenía ni idea quién es Rikmi, para ser honesta. No, yo tampoco. Pero... Bueno, si algún día lo piensas... ¿Sabes qué? Deberías de cerrar tus ojos. Siento... Siento como psicólogo una presencia muy fuerte acá. Ok. Cierro... Cierro mis ojos. Los tengo cerrados. Finalista de fanarts. Ah, ok. Ahora voy. Vale. ¿Lo tienes cerrado? Sí, sí. Ah, siento una presencia. ¿Qué presencia? Hijita, soy yo. Ay, abuelita. ¿Qué verga estás haciendo, chamaca pendeja? Ay, ¿por qué, abuelita? Que mis decisiones no son las correctas. ¿Cómo estás dejando ir a esa nutria? ¡Qué decisión tan tonta! Pero... Pero él no me... Ay, me estoy volviendo a morir del puto perro coraje. No, abuelita. ¡Chingada madre! No, abuelita, no. Nunca digo groserías. Y mira lo que me estás haciendo hacer. No, abuelita, perdóname. Voy a decir las toras. ¡Me lleva a la verga! Ay, no. Abuelita, nunca te había escuchado así. Porque nunca había estado tan pinches emputada. Ay, perdóname, abuelita. Perdóname. Ay, entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Yo... Yo quiero... Que me respeten y... Que me valoren. Y Juan Esnutria no me puede dar eso. Porque él necesita tiempo y espacio, hijita. Entonces... Debería... No... O que... No sé, no sé. Yo pensaba salir con Tanik y... Él se ha portado bien conmigo. Me dio unas flores. Fue tan romántico. Hija, creo que exageré. Tal vez sí deberías de darte la oportunidad con alguien que está en la misma sintonía que tú. Saber reconocer cuando una persona y una nutria están en diferentes momentos de su vida y eso limita una relación afectiva seria y estable, pues evidentemente también es madurez emocional y también es parte de la vida. Así que está bien, hija. Haz lo que quieras. Ay, abuelita, muchas gracias. Ya me siento más tranquila. Bueno, me tengo que ir nuevamente. El diablo quiere que le corten las uñas de los dedos del pie otra vez. Adiós, abuelita. Y con el mismo cortador me arranca cada pedazo de la piel. No jodas como sufro aquí. Estoy en el puto de infierno porque soy mala. Adiós. Y abro los ojos. Juanes, abuelita, mi abuelita me aconsejó seguir con mi vínculo con Taniki. Está bien, supongo. Entonces, esto es un adiós o un hasta pronto. ¿Nos damos un último becerro? Ah, está bien. Ok. Listo. Es el de la despedida. Fue un placer. Si no encuentras motivos para seguir conmigo. No la cantes conmigo. ¿Para qué continuar? Ya me voy con esto, Tria. Es mejor. Hasta luego. Terminar como amigos. Que ser como enemigo. Ah, hola. Hola. Cortó conmigo. Y Emonutria se va a casar. ¿Y cómo estás? ¿Me cuidas esto? Voy a suicidarme. Vengo en un rato. No, no te suicides. Espera, 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 espera. Todo va a estar bien. ¿En qué momento todo va a estar bien?